Y optimistas se encuentran los representantes de los partidos políticos ante la Junta Central Electoral, que ha iniciado un proceso de investigación ante las denuncias del uso de los fondos públicos por parte del gobierno para la campaña. Conectamos ahora con Carlos Guzmán. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Así como señalas, el órgano comercial ha apoderado una comisión investigadora para detectar si en efecto el partido de gobierno ha utilizado los fondos públicos para promover las candidaturas municipales, luego que los partidos de oposición en tres ocasiones depositaran ante la Junta Central Electoral la denuncia donde aspirantes del PRM distribuyen las ayudas sociales. Y están en las redes sociales las grabaciones donde camiones del plan social de la presidencia en horas de la noche están desmontando y quienes están desmontando son candidatos y candidatas del PRM desmontando las fundas que se deben de dar. Y apostamos a que la Junta no solamente investigue, sino que haga lo que siempre ha hecho, apegada a la ley y de llamar al cumplimiento de la ley del partido que está en el gobierno. Nos parece que es un buen paso el que haya ordenado la investigación y esperamos que la investigación se haga con rigor y con el debido proceso. Nosotros esperamos un resultado de esa investigación oportuno y fehaciente a la denuncia que hemos hecho. De igual forma, los representantes de la oposición acusan al gobierno de querer estrangular a los partidos políticos contrario al gobierno al no entregar los fondos suficientes para la campaña electoral, cuando para este año debieron entregar más de 5 mil millones de pesos y solo desembolsaron 2 mil 500 millones. Esto paralelo al esfuerzo que están haciendo, usando descaradamente los recursos del Estado, pues llama poderosamente la atención como si se tratara de que no solo que vamos a usar los recursos del Estado descaradamente, continuar con las inauguraciones, sino que además vamos a oficiarlo económicamente. Participación Ciudadana saluda la decisión del órgano electoral, la cual marca un precedente en la historia política, por lo que piden sanciones responsables si se logra detectar el uso de los recursos del Estado por parte del gobierno. Es muy valioso que la Junta Central Electoral haga ese ejercicio. Sabemos que es una Junta Central Electoral que le ha devuelto también las esperanzas de que podamos tener un proceso electoral más transparente y ese proceso más transparente se requiere del accionar de la Junta Central Electoral. Hay muchas formas de visibilizar el uso de los recursos públicos, pero realmente donde hemos visto más el uso de los recursos públicos es en la publicidad estatal y que está realmente prohibida en estos procesos electorales. La Junta Central Electoral puso en funcionamiento la unidad de atención, seguimiento y mecanismo de ejecución de las sanciones, la cual tendrá la responsabilidad de confirmar o rechazar si ciertamente el partido de gobierno utiliza los fondos públicos para promover candidaturas municipales, como asegura la oposición. Por el momento es la información y yo paso contigo. Gracias Carlos por estas informaciones.